Muy buenas a todos chicos y chicas que tal estáis Bienvenidos a un capitulo mas del let's play The Uncharted 4 El desenlace del ladron y lo habiamos dejado justitamente por aqui Despues de haber conseguido el tesoro Que bueno nos llevo un ratete En el capitulo anterior porque basicamente Es que no veia la piedra numero 12 Yo sabia que era el 12 pero no veia El numero 12 pero bueno Vamos a salir De aqui Que es lo que toca Prefiero mantener antes que pulsar muchas veces Me gusta mucho mas Ojo con ese primer escalon Venga anda abajo Nate A ver si me acuerdo de los controles Como era? Ah R2 y abajo vale Uff no recuerdo los controles yo eh Vale y ahora Presupongo Ah no me choco Vale entonces Sueltate Y ahora Ahi arriba Exacto Ah Arriba Eso es Vamos Nate Hace mucho que no cojo Uncharted 4 eh Todo hay que decirlo Uff Grabé el primer episodio Pero Ay Grabé el primer episodio Pero dejé un tiempo sin Sin grabar Pero bueno A ver si no pierdo la costumbre Un poquito si creo yo Quiero participar Yo te daré participación Quiero participar Como se cachondea tío Que asco de nota Vale Vámonos Ya esto debería ser fácil ¿no? Hay que ir por aquí Agárrate ahí Y ahora Señor Nate Eso es Claro que lo consigues Hombre Si te estoy manejando yo compañero Si te estoy llevando yo ¿Cómo coño no lo vas a conseguir? Venga tira Aquí Aquí Acá Y acá ¿Sí? Vale Vamos Voy a ver Que todo se está grabando bien ¿Vale? Dame un segundito Por favor A ver Sí Todo se está grabando guay Vale Perfecto Vale Lo conseguiste ¿Qué encontraste? Drake ¿Eh? El sitio estaba limpio Si hay pistas ocultas en alguna parte No di con ellas ¿Estás seguro? Buscaste en el lugar adecuado Tal vez pasara algo por alto en la carta No sé Quizá hubiera otra torre Que se derrumbó hace siglos Mierda ¿Hay planos de este sitio? ¿Planos de construcción? Sí Puede ser Hay muchos archivos antiguos Bien Bien Genial Ve a consultarlos A ver que logras averiguar Mientras hablaré con Sam Es nuestro experto en Avery Quizá él saque algo De este enrollo Bien Chequearé los archivos Sí Vuelte a ti Claro Tiene que esposarlo Porque no puede levantar sospeches Obviamente Bueno Otra vez en la cárcel Pero no mejor que la mía Desde luego, tío Cómo le hemos estafado en la cara Sam Nuestro hermano Apostando cigarros No me vas a tener en ascuas ¿No? Tenías razón No Teníamos razón Ahora encontramos a Rave Y... Rave No, no empieces, por favor Ah, venga Tú lo has dicho Nosotros lo hicimos Tú y yo Y a última hora Aparece este rico gilipollas ¿Cuánto llevamos intentando colarnos? Teníamos pistas No es verdad Ni una Te guste o no Sin Rave Sin Vargas No entramos aquí Y hablando de Vargas Tenemos un problema ¿Qué clase de problema? ¿Te dejó entrar en la antigua cárcel? Sí, sí, me dejó Bien Después de leer la carta Ah ¿Y cuánto sabe? ¿Cómo para querer una parte? Ah, mierda Rave, si alguien más descubre esto Ya, ya lo resolveré con Vargas Tranquilo Ahora centrémonos en asuntos más importantes Muy bien Vamos a un sitio algo más Privado Sí Porque aquí Hasta las paredes Tienen ojos y orejas Vale Está despejado Bueno ¿Qué tenemos? Mierda ¿Eh? ¿Eh? ¿Puedo? Ten cuidado, ¿vale? Como Nate en plan de ¡Eh! Esto solamente lo tocan manos expertas Madera con oro y plata incrustados Buena factura Está hueco ¿Por qué escondería uno de los hombres de Avery un crucifijo vulgar? No es un crucifijo Técnicamente un crucifijo es una representación de Jesús Este no es Jesús Este no es Jesús Se está atado a la cruz Y si no es Jesús ¿Quién lee la inscripción? Digna factis recibimos 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 la recompensa que hemos merecido Fíjate El crecer en un orfanato catálico Lo a ti Claro Es Santimas El ladrón arrepentido ¿Cuál es la conexión? Chicos Supongamos que me salté la catequesia Sí Durante la crucifixión Jesús estaba entre dos ladrones Uno de ellos Se volvió Sí, exactamente El otro Este tipo Se arrepintió de todo Claro Aceptó su castigo Con dignidad Y Jesús lo llevó al paraíso Sí El ladrón arrepentido ¿Ah, sí? ¿Qué? Ya lo tienes Hay una catedral De San Dimas En Escocia Espera La última vez que se vio a Iber Y fue en Escocia No puede ser casualidad No, no puede ser Mucha coincidencia Es hora de largarse ¡Oh, Dios mío! A ver si adivino Este es el tipo Con el que te peleaste Sí No sabía que tenía Tantos amigos No habíamos terminado Mira Nos has ganado ¿Ok? No tarde para hablar ¿Quién no sales? ¿Sabes qué? Tú no te metas Ok Te callas Vale Hora de dar hostias Quítate en medio Vamos Vamos Suéltame Capullo Capullo Vamos Uhhh Voy Voy, voy, voy Si este me deja Coño ya Suelta a Sam Joder Quita de en medio Gilipollas Oh Eso Duele Buenas noches Buenas noches Guau Que grandes Tío Venga Rafe Que te ayudo ¿Dónde estás? Quita de en medio Coño Joder ¿Pero cuántos son? ¿Pero cuántos son? Vamos Venga gilipollas Vamos Que te quites Joder Suelta Que me sueltes Coño Oye 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 Déjame Ya basta de hablar Uff Un pincho Toma Que buena Vargas ¿Por qué? ¿Alguien más Necesita que le recuerden Las reglas En línea ¿Qué es esto? ¿Eh? Dame ¿Intentas meter contrabando? Vaya ¡Cállate! ¿Quién te crees que eres? Llévalo a su celda Y a los gringos a mi oficina Nos ha pillado Nos ha pillado intentando estafarle Déjennos Váyanse Te ha costado decidirte Casi nos matan, ¿sabes? Y aún podrían Vargas ¿En serio? Oh No he encontrado nada Debe de estar en otra torre ¿Y? Es que soy muy católico Siempre llevo una Gracioso Eh, eh, eh No vale nada ¿Sabes? ¿Crees que soy idiota? Vale ¿Quieres renegociar? Bien Deja de hacerte el matón tercermundista Y baja la pistola ¡Qué pelotas! Joder con Rave, chaval En plan ahí No te hagas el gallo Que te quite Vamos a darte el Diez por ciento La mitad Haremos casi todo el trabajo Veinte No lo encontrarás sin nosotros Veinticinco Iguales Iguales Cuatrocientos millones Se dividen bien Entre cuatro Claro Tenemos un trato Sí, tenemos un trato Y si me la quieren Volver a hacer Te la hicimos de nuevo Bueno, te la hizo Rey Bueno, parte del plan No sé yo si era Pero escapar Nos vamos de aquí Venga, anda A correr Vamos fuera Y averigüémoslo ¿Qué? La ventana Nazal, échame una mano Voy ¡Deprisa! Vamos Vamos Pues venga, venga, venga No veo el faro Alejez Primero de los guardias Sí Alejarse de los tiros Es lo que Intento, ¿sabes? Vale Te sigo, Sam Te sigo Uf Joder, Sam No me hagas el lío Uy Que nos revientan Ábrelo Vamos Venga, Sam Arriba Mierda Que llegó sin salida Joder Vamos, vamos, vamos Arriba Venga, la escalera Sí, claro Tú primero Venga Joder No soy yo El prota Vamos 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 No Joder No me acordaba yo de eso No recuerdo apenas Hostia El juego apenas Lo recuerdo Me lo pasé hace mucho ya, eh Muy bien Mira, Sam Como se tira en plancha Tío Venga Eso es A la pared Gilipollas Vamos, Sam ¿Por dónde, Sam? Vale Vale, vale, vale Que no había visto yo la rejilla Joder Joder, como se largue el cabrón Sin nosotros Y dijo Vamos, vamos Venga, venga Ya ves Abajo Muy bien, Raze Muy bien Muy buena, Raze De verdad Vamos Venga, Raze No, no La llevo Arriba Nate Vamos Me cago en la leche Sube Venga Venga, te pillo Hostia Esa ráfaga Le ha repasado, tío No, aguanta Aguanta Sam Dame el otro brazo Venga, agárrate No Sam Hay que moverse No, no Sigue ahí abajo No, está muerto Venga, el barco está detrás del muro No No, no puedo No puedo No puedo dejar de atrás Nate, tu hermano ha muerto O te vienes o te unes a él No, no, está Como quieras Sam Hay que irse Dios, no 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 Sam Sam Ya voy, ya voy Tengo que seguir Ah 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 El principio es espectacular, tío Este juego se sacó Naughty Dog se la sacó muchísimo con este juego Es el mejor, es el mejor de los cuatro, de hecho El submarino alemán En medio de la jungla El dorado Uff Esta gente tío en el 2 El puñetero tren Madre mía El maldito tren Shambhala tío Ubar Iram de los pilares Y el final del 3 Todo nos lleva aquí Buah tío Es que es flipante tío Cada vez que veo esta intro Cada vez que veo esta intro Es que se me ponen los pelos de punta tío Cada vez que veo esta intro Es que se me ponen los pelos de punta Porque es que es muy enorme 15 años Después 15 años después de los de De los de De lo de Perú De lo de Sam Vale Segunda señal Estás en las coordenadas ¿Ves el botín? No Todavía no ¿Quieres algo desde ahí arriba? Me temo que no Muy bien Yo seguiré corriendo abajo Recibido Tenme informado Y de luego El trabajo de Malasia Tranquilo hombre Que lo encontraremos Sea lo que sea Lo que estemos buscando Es flipante tío Este juego Tiene unos graficazos De la hostia Sin duda Naughty Dog Le saca mucho provecho A Sony Muchísimo A las consolas de Sony Le saca Máximo provecho Un camión Mira Lo estoy viendo desde aquí Está aquí Sí Bueno A ver Me gusta mantener Más que machacar Tío No sé Al final De tanto machacar El botón Es que se resienten Yo creo que se resienten Muchos los botones Al menos siempre Lo he pensado así Los pecedillos Vale ¿Por qué no subes Si coges una botella nueva? Sí Aquí hay una Pero no Tiene pinta No Vale Vale Pues entonces Ah mira Ahí está Sí Vamos a meterla En el camión Joder Vamos Arriba Nate Ahí Aseguramos una Y la otra Vale Ok Supongo que Engancharemos el camión Para subirlo un poquillo Bajando Vale Aquí está Vale Está en posición Engancho el camión Y te lo levantaremos un poco Vale Tengo el camino Voy a intentar pasarlo Por uno de los ejes Deberíamos estar No sé Eh Hostia Hay que Eso Mola mucho Tío Porque hay que pasar Tienes que pasar tú Tienes que pasar tú Tienes que darle la vuelta a tú Para que se enganche Es brutal Son gilipolleces Pero es que tienes que dar tú la vuelta Y engancharlo Porque si no No se engancha Sí, sí Arriba Arriba Venga Dale Estoy Alejado ¿Ya? ¿Es suficiente? Sí No juegues con eso Vamos allá Ahí Asegurado Nos Sí Nos vamos De hecho Ya lo estoy ¿No? Vale Tengo que ir A ese extremo Arriba Decepción Gorda Tú piensas Que estás en un Que estás en un mar De por ahí perdido La poli ahí arriba Que estás en un mar perdido Por ahí En alguna isla Subes Y de repente Te encuentras esto Y es como Oh mierda Dios Qué bien Qué bien Qué bien Hecho está ¡Qué bien que hayas vuelto Dave! Sí Yo también Me alegro Pásame tu equipo Ahí va Gracias Podemos hablar con él ¿Cómo vamos? ¿Cómo te parece? ¿Recuperación? No dejamos nada Nos estás haciendo quedar mal a los demás Más bien al contrario A ver si estos chicos Me dicen algo ¿Qué te decir Que no ha sido la inmersión más lenta que haya visto? Espera ¿Eso era un cumplido? Estoy impresionado No ¿Sabes lo que es alucinante de verdad? Tu olor No sé tío A mí me gusta Me recuerda a tu madre ¡Uuuh! ¡Qué cruel tío! Se lo voy a contar a ella Madre mía Qué cachondeo ¡Hasta luego! ¡Gracias! El gobierno da como 10 años Por detrás del resto del mundo Acabemos con esto ¡Mierde! Venga A ver qué nos has traído ¿Qué tal si dejas que otro vaya adelante la próxima vez? ¿Un descanso? No, no gracias Prefiero esto estar en la oficina Sí Bueno De todas formas No esperes que la próxima inmersión sea pronto ¿De qué hablas? ¿Y el trabajo del jueves? Uh-huh Ah, venga ya No El mejor posto No lo dirás en serio La competencia es peor Joder Miremos por aquí ¿Me haces los honores? Sí Trae A ver qué hay aquí dentro Hostia No, sí, 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 sí El cobre Puf Y así lo veas Venga A celebrarlo Aún lo invito yo ¿Y de juerga con vosotros? No, 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 no No sin un plus de peligrosidad Si no te importa Haré el papeleo Y me iré A casa a entrar en coma ¿Otro día? Como quieras Eh Buen trabajo Gracias Cobre, chaval Sí Cobre Y En serio No sabéis lo No sabéis cuánta pasta vale eso Eso vale mucho dinero Muchísimo dinero Parece mentira Pero es que vale una pasta Espera ¿Qué haces aquí? Tengo un regalo para ti ¿Un regalo? ¿Qué es? Un contacto me ha informado Sobre el accidente En la costa de Malasia No Eh El barco está intacto ¿Sí? El cargamento está esperándonos Eres insistente Lo reconozco Y Ya llegó el dinero para el equipo Estamos preparados Salvo que Eh Mi mejor hombre En el que confiaba para el trabajo El único Se ha acojonado Yo nunca acepté para empezar ¿Y ese contacto tuyo ¿Tiene permisos? No, no los tiene Vale Nadie consigue los malditos permisos Por supuesto Pero Nate ¿No ves que eso nos favorece? Si no hay permisos No hay competencia El barco es nuestro Sin permisos Yo no voy Bueno, es ilegal Esto es para retirarnos Los dos No sé tú Pero yo no quiero trabajar en salvamento Hasta los 60 ¿Tú sí? Es mejor que la cárcel Mira Yo paso Y tú también deberías Bueno Tú llévatelo Hazme el favor Es un trabajo ilegal Pero bueno Parece que has hecho los deberes ¿No? Sí A ver Es un barco Que parece ser que se ha hundido En un accidente Y está completamente intacto Y ahí tiene que haber Bueno, pues Cantidad de No tesoro Sino algo bastante valioso Zona de búsqueda acotada Será un hallazgo brutal Se Tiene pinta No, no Ni hablar Tú Te vas con los otros Archivado Ala Una vida normal ¡Uuuh! Mira Esto es fanservice Puro y duro Creo que esto es del juego De PSP Esta calavera Creo que esto es del juego De PSP En un medio de la jungla ¿Quién iba a imaginarlo? Sí La primera aventura El dorado Ahí estaba Shambhala Aquí está El dorado Sir Francis Drake Sí Al completo Además La primera aventura Encontré esto En mi antigua cámara Imaginé que te gustaría Tenerla Eh Elena Supongo Mola Esto es fanservice Tío A ver ¿Qué más hay por aquí? Eh Ah Iram de los pilares T Lorenz Eh 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 Shambhala Madre mía Qué aventura La verdad Mira 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 Tenzin Nate y Tenzin Se hicieron bastante Buenos colegas ¿Qué había aquí? Muchísimos hombres Han matado Oh Sí ¿Y eso? Ah Parece un caballito De esto de caballo Eh No, no, no Quiero mirar Sé lo que hay que mirar Y lo que no todavía Eso está claro A ver aquí ¿Qué tenemos? Menudo viajecito Iram de los pilares ¿Qué es esto? Nate ¿Cómo te va todo? Yo sigo con mis cosillas de siempre Nada gordo Pero suficiente para pagar la calefacción y el vino Me he enterado de algo que parece hecho a tu medida Si cambias de parecer Dame un toque Siempre estaré disponible para una escapada rápida Con cariño Chloe Chloe siempre Chloe siempre A lo suyo ¿Y esto? ¿Una hebilla? ¿Una pistola de juguete? ¿What? Estoy rodeado Vale Vamos Come plástico Come plástico Sí, sí Ya voy Ya lo dejo Ya Me he divertido un poquito Sí Un poquito de ejercicio Es verdad No hemos mirado esto La cruz de San Dimas Gracias por nada San Dimas La cruz de San Dimas CM Una foto Parece que no Bueno, vamos a bajar a comer con Elena Abajo Abajo, abajo Net A ver Uh ¿Qué es esto? ¿Se ve esto en lo que trabajas? Ah, esto es lo que está trabajando Elena Bangkok Guía de viajes La guía de viajes definitiva de Bangkok Mapas a todo color Historia local Pasos guiados Horarios de trenes Autobuses Viajes de un día Y aventuras más largas Hoteles Hostales Bares Vida nocturna No importa si eres nuevo en la capital de Tailandia O ya conoces Bangkok Este libro te ayudará a descubrirlo todo Desde los destinos turísticos más habituales Hasta las aventuras menos convencionales Visita el gran palacio y el santuario del Pilar En la histórica isla de Ratanakosin Explora el mercado del fin de semana de Chatuchak Y curiosea entre sus puestos Busca un lugar en el que tomar una copa Sube un tuk-tuk Y encuentra un sitio donde pasar la noche Esta guía repleta de conocimientos locales Te ayudará a sacar todo el partido A tu visita Interesante Guay Cámara de fotos Míralos 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 A ellos de vacaciones Elena comprando en un puesto Esta es súper guay, tío Esta es muy guay Esa foto es muy guay Mira, todo lleno de cámaras antiguas, tío Jordania Guau Bazo de mapa Aquí ni nada ¿En serio? Te pones ahí a peinarte un poquillo Qué tío Vale, ya está aquí, ¿no? Nepal Esto es aquí Lavar la ropa El baño Un baño enorme Joder Ojalá mi baño fuera así, tío Madre de Dios Es que es un baño Con dos grifos Supongo que para Elena y para Nate Y esto es el vestidor de Elena Qué guay Supongo que la parte izquierda es de Nate Y la parte derecha Es de Elena No, perdón La parte derecha es de Nate Y la parte izquierda es de Elena Creo ¿Y esto? ¡Hostias! Mira a Sully llorando A ver si hay algo más aquí atrás No, no hay nada más atrás Cuando se casaron, tío Mira a Sully llorando No, no, no Aquí, aquí, aquí Por favor Sí Guau, tío Se casaron en la playa, ¿sabes? Hostia Tuviste una buena boda, ¿eh? Colega Mira, ahí está Elena La foto Lasa Guau Está muy guay Suena la radio Allí está Elena Llevas mucho tiempo ahí arriba Estaba investigando una cosa ¿Así lo llamáis ahora? ¿En serio? ¿Te importa coger la comida? Aún estoy acabando Sí, por supuesto Ah, ya, sin problema Gracias Sí, sí Faltaría más A ver ¿Qué tenemos? Tenemos O un refresco O una cerveza Una cerveza, hombre Vamos allá Una cervecilla, hombre Una cerveza Sí Yo soy más De refresco Para comer y eso Pero bueno Asumiendo el rol de Nate Y tal Una cervecita Pues tampoco pasa nada Vamos a llevarle La comidilla a Elena Aquí tienes ¿Has terminado? Sí ¿Sabes? Probablemente sea muy largo Y esté lleno de ratas Pero para eso están los editores Dios, qué hambre Qué buena pinta Bueno No sé ¿Qué? No te he entendido Perdona Perdón ¿Qué tal el día? Ah Todo bien Un día típico en el paraíso Tuve que sacar un montón de basura del río Sí Al menos has podido ir a nadar ¿Encontraste alguna basura interesante? No Lo hecha de menos Lo hecha de menos Lo hecha de menos de cojones Ir a explorar sitios que nadie ha visto nunca Lo hecha de menos de cojones Y se lo nota en la mirada un montón No te has enterado de nada De vuelos a Bangkok Gente de Bangkok La ciudad perdida de Bangkok Habló de la gente De la contaminación y eso Así que vamos a darle a la gente La gente de 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 Bangkok Y la contaminación Sí Y sobre que no pueden Volar a ningún sitio Y no pueden respirar Sí Era algo así ¿No? Caray Vale, lo siento Eso fue muy valiente ¿Estuve cerca o no? Como a tres pueblos Cerca de algún pueblo A ver Nos comentó eso Pero Elena lo comprende En plan Necesita aventura Adiós Vale, pero No No suena Tan arriesgado Vale, si solo es por los permisos Podrías llamar a Sullivan ¿Cuánto hace que no lo ves? ¿Dos años? ¿Podemos dejarlo ya? Vale, es que no quiero Que lo dejes pasar por mí Lo dejo pasar por mí Vale Agradezco el gesto Solo que No quiere llevar una vida De delincuencia Porque Es a lo que estaba acostumbrado Para frío Lo esperaste anoche No, tú cocinas Yo limpio Está bien O sea Ese es el trato, ¿no? Al menos Déjame Déjame intentar ganármelo Deja que Nos lo jugamos ¿Qué? ¿Nos lo jugamos? Sí Sí Tu jueguecito de la tele Seguro que puedo Que puedo batir tu récord ¿Crees que puedes batir mi récord En mi jueguecito de la tele? Sí Creo que tienes miedo Ni siquiera sabes cómo se llama No me hace falta saber cómo se llama Te he visto jugar Es saltar y correr Y por eso tengo un talento Nato Sí ¿Qué me dices? Gallina ¿Jugamos? Eso en mi pueblo es pelea Una Play 1 Oh, Dios mío Este sonido Este sonido Este sonido Que guay Crash Bandicoot Ajá ¿Algún problema? No No ¿Cómo? Esto Esto es Echar Nauti2 echándose flores Usamos el pad Lo sé Ataque giratorio Ataque giratorio Sí, eso hago Vamos Eso intento Eso intento En eso te doy la razón Buah, lo estamos haciendo De putísima madre ¡Woo! ¡Nos hemos pasado! ¡Nos ha quedado ahí ¿Qué? ¿Qué? Hemos perdido Te lo has ganado ¿Lo dirás en serio? Sí Pues prueba otra vez Venga, doble o nada A mi coche le vendría bien una limpieza ¿Cómo? ¿Te vas a poner a fanfarronear? Tiene un modo fácil Lo activaré Caray Todo es más fácil En el modo fácil Sigue hablando Sigue hablando ¿Qué vas a hacer? Te lo advierto ¿Qué vas a hacer? Te lo advierto ¿Qué sabes hacer en la vida real? ¿Qué sabes hacer? No te pases ¿Qué te parece esto, eh? Ala, ¿contento? Sí, claro ¿Tú? ¿De verdad? Ve Sé que el capítulo está durando un montón Pero es que no puedo parar ahora Es que es Cinemática pura Ahora en cuanto podamos guardar Aún no está abierto Estamos cerrados Venga, tío Vale, ya voy Ya voy Filipollas Filipollas Obviamente está vivo Calma Calma Como Creía que Vi cómo te disparaban Y así fue Aquí ¡Uuuh! Dios Los médicos Bueno, médicos Me he recauchutado Y me devolvieron a la celda Sí, pero Hice varias llamadas Lo comprobé Todo lo que oía Y lo que encontré Confirmaba tu muerte Nazan, matamos a un guardia Querían ver cómo me pudría En esa celda El resto de mi vida Y casi lo consiguen Dios santo Te juro que de haberlo sabido Habría ido a... Habrías vuelto Lo sé Nazan, lo sé Ahora lo importante Es que estoy fuera ¿Eh? ¿Sigues conmigo? ¡Que le da un chungo! ¡Que le da un telele! Vale, vale Echa el freno Siéntate Quiero saber de ti ¿De mí? Claro ¿Qué te voy a decir? No sé Llamé a los viejos contactos Y me contaron unas historias Para flipar ¿Qué historias? Medio muerto Colgándote un tren De un helado En el Himalaya Eso Eso sucedió Vamos, que me he perdido Uff No sé por dónde empezar Te has perdido Mucha cosa Por lo mejor No por el principio Por lo mejor Para mí lo mejor fue Iram de los pilares Por lo mejor Pues ahí tienes Bueno Ha dicho que empieza por lo mejor No por el principio Ciudad perdida Y logramos salir conmigo Por los pelos Increíble Ya Ya te digo Ojalá hubieras estado No Es literalmente increíble Me dices que te encuentras Con una mina de oro Arqueológica Y que de algún modo Acabas siempre Sin nada Sí Bueno Es la historia de mi vida Pero sí que he pillado Algunas cosillas Aquí y allá Así pagué El coche La casa El anillo de compromiso El anillo de compromiso Estoy casado Me cuesta creerlo Elena La de las historias Es mi mujer Tienes que conocerla Esta noche A cenar En mi casa Ven a cenar Y se lo cuento Todo sobre ti Y aquí llega la trama ¿Qué lío? ¿De qué clase? Uf ¿Gordo? ¿Te suena el nombre? ¿Esto la alcazar? Sí El señor de la droga El carnicero de Panamá ¿No? ¿Por? Es una historia graciosa El último año Fue mi compañero de celda Así salí De la prisión ¿No vas a leer esta noche? Samuel, ven aquí Escucha Los guardias Están cantando Ya, estarán borrachos Quizá Pero están contentos ¿Cómo pueden estar contentos Con su triste vida Y su miserable sueldo? Pues Porque tienen mujer Y un hogar Al que volver ¿Y nosotros qué? Sin ofender Tenemos ambición Y cuando salgamos de aquí Esa ambición Nos llevará a lugares Que esos idiotas No pueden ni soñar Pues genial Brindo por tu optimismo ¿Qué harás cuando salga Samuel? Si es que llego a salir Seguro que te lo imaginas Pues sí Pero quiero oírte decirlo Encontraré el mayor tesoro pirata De todos los tiempos Del que me has oído hablar Hasta hartarte Ana La historia de Henry Avery Y sus 400 millones en joyas Y oro Es como una nana Para mí ¿De verdad crees que lo encontrarás? Si tengo la oportunidad Por supuesto Ambición ¿Cómo es esa cita de Avery? Soy un hombre de fortuna Y debo buscar mi fortuna Me gusta su forma de pensar ¿Qué ha sido eso? La oportunidad de tu vida Señor Alcázar Me alegro de darlo Sáquenme de aquí ¿Qué hacemos con él? Samuel ¿Listo para buscar tu fortuna? Sí Vámonos Muy bien Héctor Alcázar Bueno chicos Chicas Hasta aquí el episodio de hoy De Uncharted 4 La verdad es que se está poniendo Bastante más interesante Conforme van pasando Los capítulos Así que nada más En el siguiente Nos veremos aquí de nuevo Así que chicos Chicas Muchísimas gracias Por haber visto este vídeo Dadle like si os ha gustado Dislike si no Y ya sabéis Si queréis apoyar esta serie Y queréis apoyar el canal Tan solo tienes que darle like A los vídeos Suscribiros Compartid Comentad Y activad la campanita De la suscripción Para que Youtube os avise De cuando suba un nuevo vídeo Así que nada más Un saludito a todos Y nos vemos en el próximo capítulo De Uncharted 4 El desenlace del ladrón Hasta otra zagales